Nos ha sido el mejor de visitarnos aquí en el relojado a Martín Esparza, que acaba de dar un mensaje y bueno, queremos más o menos tener una perspectiva de cómo ve Martín Esparza en este momento la lucha que le toca, la difícil labor de ser líder en un momento tan difícil para este gremio. Bueno, buenas noches. Primero a los que nos están escuchando y viendo por estos medios alternos que son muy importantes para difundir y romper el cerco informativo de esta clase oligárquica que tiene controlados los medios de difusión masiva como es la televisión abierta, como Televisa, TV Azteca que obedecen a los intereses del propio capital. Este esfuerzo que ya tiene varios años, que iniciaron con Radio AMLO es una expresión de los mexicanos. El diagnóstico que hoy tenemos de esta importante lucha de resistencia digna son más de siete meses a partir de ese golpe de estado que recibió el Sindicato Mexicano de Electricistas la clase trabajadora y el pueblo de México. Más de siete meses y hoy 27 días en huelga de hambre que iniciaron 80 compañeros. Bueno, nos mantenemos firmes en la lucha. Hemos recibido la solidaridad de muchas organizaciones sociales, organizaciones sindicales, también de personalidades políticas como la presencia de la senadora Rosario Ibarra, la presencia de Andrés Manuel López Obrador, también la presencia de organizaciones a nivel internacional que es muy importante, abogados de una de las principales centrales obreras de Estados Unidos que es la FELESIO. Hoy estuvieron aquí secretarios generales de sindicatos de Canadá como los TIRWORKers. Estuvo el Foro Social Mundial con importantes personalidades académicos, intelectuales. Esta huelga de hambre y la lucha de resistencia del sindicato ha venido aglutinando muchísimas expresiones que todos padecemos la misma política económica criminal que es este neoliberalismo que observamos en todo el mundo está quebrándose. Estamos en una etapa decisiva de lo que será el futuro del país. No podemos permitir que a través de la fuerza pública armada y con la campaña criminal de medios hoy se pretenda entregar la industria eléctrica a las transnacionales, acabar con la lucha de los trabajadores de más de 100 años por tener garantías individuales y colectivas establecidas en el artículo 123 que es la contratación individual, la contratación colectiva, el derecho de huelga, salario remunerador y una vejez digna. Hoy también defendemos el tema de la fibra óptica que es una de los pues de la disputa de estas transnacionales. O sea, a esta etapa de la lucha de resistencia el movimiento viene hacia arriba y sobre todo que se ha solidarizado muchos esfuerzos en ayunos de 24 horas, ayunos de 48 horas, expresiones en el interior de la república. Los próximos días los estudiantes que hicieron un ayuno en la universidad, hoy se están juntando también los estudiantes de distintas universidades públicas y hasta de las privadas porque todos estamos padeciendo pues el mismo problema de la falta de inversión a la educación, de la falta de inversión al campo, hoy toda la represión que sufren los campesinos, los indígenas por el despojo de sus tierras, toda la inconformidad que existe sobre esta guerra fallida en contra del narcotráfico, todo este problema del incremento a los impuestos, el incremento a las gasolinas, incremento al diésel, el incremento a los servicios, pues ya está generando un movimiento social que estamos muy conscientes de que esto puede continuar para poder cambiar las condiciones en este país. Estamos ahorita en un momento en el que estamos esperando una respuesta de la Suprema Corte de Justicia y bueno, como ha actuado en otras ocasiones la Suprema Corte, realmente no se espera que vaya a ser tan justa ni tan suprema. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas a partir de la respuesta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué sigue? Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dejado un paquete muy fuerte, como dice el dicho, le aventaron el perro muerto y entonces no se necesita ser genio o doctor en derecho para saber toda la violación a la Constitución. Luz y Fuerza del Centro es un organismo público descentralizado creado a través de una iniciativa de ley que pasó primero por la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores y ahí se decretó la modificación al artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces, como organismo público descentralizado, hace una actividad que ha sido considerada por la Nación como estratégica para dar un servicio público de electricidad. Estos organismos descentralizados no forman parte de la administración centralizada del Ejecutivo, sino que por un lado se administran a través de un director que nombra al Ejecutivo Federal un presidente de la Junta de Gobierno y el sindicato forma parte también como representante del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones obroupatronales. La figura que ellos utilizaron de desincorporar vía extinción que lleva a una liquidación, pues lo inventaron porque en la ley no existe. En la ley no existe esto de desincorporar, extinguir, fusionar, liquidar. Prácticamente son para organismos descentralizados, pero que no son estratégicos para el país. ¡Oídlo! Y que por eso se detuvieron. Se reservaron por la industria de la Junta de Gobierno. Y también se reservaron el acuerdo que inició supuestamente la Comisión Intercrisis, que podía el gasto público y desincorporación. Y se lo reservaron porque ellos mismos reconocen que si los dan a conocer, prácticamente le darían ventajas de ser a contraparte del Estado. Y causaría un problema grave para la Comisión del País, porque todas las sentencias deben ser desfavorables al propio Estado mexicano. Y pone en riesgo la estabilidad política en el marco del Tratado Libre Comercio con América del Norte. Y dice que si los dan a conocer, tendríamos que profundizar más la campaña del no pago de energía eléctrica. Eso quiere decir que ellos están ocultando una información donde se demuestra que lo que sea es ilegal, es inconstitucional, no tiene la razón. Los únicos facultados para legislar en materia de electricidad es el Congreso de la Unión. Los únicos facultados para modificar el artículo 123, que es las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, es el Congreso de la Unión. Y nunca pasó en la iniciativa de ley como dato de decreto, el poder legislativo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, este decreto es ilegal y eso es lo que estamos cometiendo, la ilegalidad. La Corte, para que falle a favor de esto, tenemos que generar movimiento social y emplazar a la Corte. Cuando restablece el Estado de Derecho, las condiciones van a ser difíciles porque se sube. Si no restablece el Estado de Derecho, que es obligación constitucional, está ya la flor de piel, no está ya en su ser en todo el país. Martín, esto en términos prácticos significa que quienes no somos parte del sindicato mexicano de electricistas, que somos ciudadanos en defensa de la soberanía energética, la manera en la que podemos apoyar es firmando los apagos en contra del pago. Sí, y además tiene otra connotación. Si nosotros dejamos pasar este tipo de decretos, los organismos públicos descentralizados tienen tres características. Uno, que realicen actividades estratégicas o prioritarios. Dos, que den servicio público. Y tres, que den seguridad social. Hay que decir esto, que si dejamos pasar el decreto, mañana van por Pemex, ni siquiera van por la Comisión de Falenticidad, van por la Universidad Nacional Autónoma de México, van por el Instituto Técnico Internacional, van por el Seguro Social, van por el Banco Ailista, van para todo lo que es, lo que estratégicamente, como un derecho que tenemos los mexicanos, lo establece la Constitución. Entonces no podemos dejar este presidente. ¿Qué hay que hacer? En el tema de la electricidad, no se ha resuelto, el tema sigue pendiente, se refiere la Corte, luz y fuerza de centro sigue existiendo, que el IPA no tiene. Y además no se han ido las subestaciones, no se han ido las redes, las líneas, todo eso es una infraestructura que se ha construido a lo largo de más de 100 años. Aquí tenemos la oportunidad de restablecer, lo que establece la Constitución en materia de electricidad, que el Estado está obligado a proporcionar el servicio público de electricidad con eficiencia y eficacia, y a un precio que puedas cubrir. Ahorita ya tenemos todo, las nuevas tarifas de luz, cuando se dijo que no se iban a subir, subieron 4% a principios de año, y va a estar subiendo cada mes en un año de crisis. Entonces subió todos los impuestos, todos los servicios, siguen subiendo la tarifa eléctrica, pues quién lo va a pagar. O comes o pagas la luz, y entonces el Estado está obligado a proporcionarte. Por lo tanto, hay que además de firmar la queja al Profeco, porque hay tres razones por las cuales puedes firmar tu queja. La una, es que hiciste un contrato comercial con Luis Cuerza de Centro, no se tomaba con la CFE. Dos,